Mamáita no quiere bailar conmigo Ay, qué dolor Mamáita no quiere bailar conmigo Su balanza es algo sentimental Porque mamáita no quiere bailar Ay, qué dolor Mamáita no quiere bailar conmigo Ayer, vuelve a llegar hermosa en el salón Me rompiste de inmediato el corazón Ay, qué dolor Mamáita no quiere bailar conmigo 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 El reino El reino Mamáita no quiere bailar conmigo 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 Mamáita no quiere bailar conmigo